Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y como bien habéis visto en el título del vídeo os voy a enseñar 4 ejercicios para activar bien los glúteos Esto es sobre todo para personas principiantes o personas que entrenan el glúteo y no lo sienten Esto suele suceder por falta de activación del músculo ya que hay mucha gente que se pasa muchísimas horas sentado sobre él y a esto es lo que se le llama amnesia glúteo Vale, pues ahora os voy a dar unos ejercicios para activar el glúteo antes de entrenar y para ello vamos a necesitar unas bandas de glúteo como esta Vale, pues el primer ejercicio sería el clanser Nos ponemos así de lado y levantamos Muy bien, lo podemos hacer aquí en una silla haciendo una abducción de cadera Estos ejercicios activan el glúteo medio y tener un glúteo medio fuerte no ayuda a no tener lesiones en la rodilla ni en la cadera además de tener una buena estética Una cosa muy importante que he dicho es que la banda va a estar un poco encima de la rodilla ni muy baja ni tampoco muy alta más o menos una cosa intermedia excepto en este ejercicio que sería el segundo que se llama monster guard que la banda va a ir abajo del todo Vale, pues una vez que tenemos la banda aquí rodillas semiflexionadas y piernas rectas que no se vayan hacia adentro y caminaremos hacia delante y hacia atrás haciendo una tensión constante haciendo una tensión constante no así sino que esté tensa también caminaremos hacia el lado siempre con la goma en tensión y hacia el otro y vaya a notar como va activándose la zona del glúteo y el torso también lo ponemos un poquito inclinado me pongo de lado para que lo veáis mejor el tercer ejercicio sería el puente del glúteo abajo aguantamos poco tiempo vamos a aguantar bastante arriba apretando fuerte subimos, apretamos bastante bajamos duramos poco tiempo abajo subimos, apretamos bastante fuerte y aguantamos vale, pues lo importante en este ejercicio es eso bajar, aguantar poco tiempo y arriba aguantar bastante y apretándolo para así activarlo con este acortamiento de fibra en este ejercicio hay que pillar muy bien la técnica antes de meterle peso para activarlo vamos a hacer unas 15 o 20 repeticiones sin llegar a fatigarlo porque no queremos quemarlo sino activarlo vamos a por el cuarto ejercicio que sería sentadilla glutificada con banda pues, abdomen apretado banda por encima de la rodilla torso inclinado y cuando bajamos llevamos la cadera hacia atrás y mantenemos una tensión constante en todo el rango de movimiento bajamos todo lo que podamos y para que sea glutificado no hacemos así sino echamos el torso hacia atrás y la cadera y bajamos y mantenemos el glúteo en tensión durante todo el recorrido lo importante es que en la sentadilla no hacemos una retroversión pélvica ya que nos podemos hacer daño a las lumbares y más si tenemos peso sería hacer así y eso yo no lo recomiendo por lo menos en la sentadilla si nos bajamos y subimos y apretamos lo tenemos en tensión pero no es necesario hacer así porque nos podemos hacer daño y nada más que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado suscribiros darle like y hasta el próximo vídeo chao ¡Hasta la próxima! Gracias.